La sabana africana. Una de las sabanas más importantes y reconocidas del mundo es la sabana africana, que se extiende en la parte central de África y abarca los países de Kenia, Tanzania, Zambia, Chad, Sudán, entre otros. Es un ambiente semiárido con un suelo con poca vegetación y pobre, con una fauna donde se caracterizan los leones, elefantes, jirafas, cebras, antílopes, alces, gacelas, entre otros animales. La temperatura en la sabana africana oscila alrededor de los 23 grados y es un ecosistema que se caracteriza por su paisaje con una vegetación típica formada por herbáceas, pastos, como el pasto rodecio, gramiñas y árboles como acacías, sicomoros y baobabs. ¿Qué animales viven en la sabana africana? Podemos encontrar a los leones, los guepardos y los leopardos coexistiendo en las sabanas africanas. También puedes encontrar chacales, hienas y aves rapaces. Si bien ellos compiten por el alimento, algunos de ellos sobreviven de la misma manera que los herbívoros se alimentan de los diferentes tipos de presas. Elefantes africanos, cebras, caballos y jirafas son animales nativos de las sábanas africanas. Muchos animales en la sabana son herbívoros, o sea que comen plantas, y hay suficiente hierba en la sabana. Durante los meses lluviosos hay muchos animales en la sabana, pero esta temporada solo dura mitad del año. El hadax es una especie de mamífero artiodáctilo de la familia bovidae. Al igual que el resto de los miembros de su subfamilia, hipotraginae, es un antílope de un metro de altura y unos 120 kilogramos de peso. Este animal es una de las presas más fáciles de la sabana. El hadax es un blanco fácil para sus depredadores leones, leopardos, gepardos y perros salvajes. Otro blanco de los depredadores es la gacela. La gacela es el alimento principal de muchos depredadores de la sabana. Los depredadores de las gacelas de Thompson son leones, hienas, licaones, gepardos, leopardos y chacales. Durante la época cría, los individuos más jóvenes son presa fácil para estos depredadores, así como para los babuinos y las pitones. Debido a que hay muchos herbívoros, también hay un montón de depredadores. Para sobrevivir en el duro mundo de la sabana africana, leones, leopardos, hienas y demás animales tienen que cazar constantemente. Los depredadores emblemáticos de África leones, leopardos, hienas y licaones son conocidos por su astucia, sigilo y fiereza. Los leones. Los leones son depredadores bastante polifacéticos, son capaces de capturar animales tan pequeños como una liebre, y tan grandes como un macho de jirafa, pero se han especializado en presas de tamaño mediano grande, como cebras y nuez, e incluso aprovechan las carroñas tanto como les es posible. Las presas típicas del rey de la sabana incluyen, antílopes, gacelas, jabalíes, cebras, ñusi, a veces, búfalos del cabo, jirafas y elefantes jóvenes. El leopardo el cazador solitario. El leopardo es un cazador solitario que actúa sobre todo en el suelo, pues raramente consigue presas en los árboles captura tanto animales que sobrepasan varias veces su propio peso, como de su mismo tamaño. La secuencia de acciones que realizan durante la captura búsqueda, acecho, carrera, derribo y mordisco mortal en la garganta, es parecida a la de otros felinos del género páncere, aunque la carrera parece especialmente explosiva comparada con la del tigre o el león. Sin duda la sabana africana está repleto de depredadores, donde cada uno lucha día a día por sobrevivir. Un paraíso único en el mundo, pero un campo de batalla para los animales. Gracias por mirar el video. Si te ha gustado dale like y comparte. No olvides suscribirte. Hasta el próximo video. Saludos. Saludos.